¡Aquí está! Está perfectamente, muy feliz, además. Nos imaginamos, Patricio, nos imaginamos la felicidad. Después de que pasaron los estudios de los festejos, etc., ¿cómo se ve el tema desde acá? ¿Dónde estás vos, primero? Contale a la gente, ¿sí? Mirá, yo estoy en Patagonia, en Patagonia Argentina, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut. Arriba por todos los costados. Me imagino, me imagino. ¿Cómo está el tema allá, Patricio? Sí, mirá, la movilización popular ha sido como nunca. Bueno, hace 18 años que la gente, los días 4 de cada mes, sale a la calle a protestar en contra de la mega minería. Este, el gobierno entre gallos y medianoche logró que la legislatura aprobara la ley de zonificación, que le permite a las empresas mineras canadienses a retirar oro, plata y plomo desde la meseta patagónica. Sí, realmente es un tema. Y bueno, ¿cómo lo sintieron? ¿Cómo lo sintió la gente? ¿Cómo están en este momento? Bueno, en este momento la gente está vigilante en la calle todavía, porque a pesar de haber aprobado la ley, la legislatura, y haber sido aprobada también por el gobernador, ahora el gobernador la deroga, la deroga por una nueva ley y quiere un previsito para hacer en enero, para ver el futuro de la mega minería o de la producción en general en la provincia. Cosa que la gente no quiere. No quiere porque no quiere perder un agua sana. El río Chubut es el único río que puede darnos agua potable a las tres ciudades más importantes, como los ríos Adávia, Trebeu y Puerto Madryn. Seguro, seguro. La verdad que es un tema muy importante, es un tema que, bueno, que la gente en Buenos Aires por ahí no conoce, ¿entendés? O sea, por eso te estoy preguntando sobre esto, porque no sabe la gente qué está pasando realmente, ¿sí? No, seguramente llega un poco distorsionada por la distancia, los 1.400 kilómetros se notan, llegan un poco distorsionadas además por los medios, no hay medios como el que estamos hablando ahora, no hay muchos, entonces es bueno que se sepa en Buenos Aires que la provincia está muy mal administrada, hay demora en pagar sueldos de cuatro meses, en pagar jubilaciones de cuatro meses y la gente no quiere saber más nada. Y buscan la solución en empresas extranjeras que exploten la mega minería. Sabemos que eso es perjudicial porque no está permitido en sus propios países y lo vienen a hacer acá. Ya hemos tenido la experiencia durante el gobierno de Menem de que se les pagaba, hasta regalías se les pagaba para que se llevaran el oro. Entonces, la gente ya colmó la paciencia, este despropósito ya colmó la paciencia. Nosotros, vos sabés que yo estoy militando en un movimiento político llamado Miles FTV y estamos afiliando gente para lograr formar el partido provincial. Y estamos en la lucha, nuestros carteles están en la lucha, están en las marchas, están en los cortes de ruta. Bueno, estamos bien representados entonces en Chubut, te agradecemos mucho. Vos sabés que este es el programa de la FTV Miles, es un programa militante y te agradecemos por llevarnos a patear un poco Chubut, ¿sí? Patricio, yo te quería preguntar sobre el tema de las elecciones en Chile el domingo. Nosotros sabemos que vos sos de nacionalidad chilena, ¿no es cierto? Sí, yo soy argentino naturalizado, pero nací en la ciudad de Santiago, en Chile. Participé en la política desde muy chico, desde 14 años, y eso me costó en el 73 tener que salir de mi país. Como exiliado político he vivido y me han recibido en este país como si fuera nativo. Y vivo feliz hace casi 48 años. Es importante para mí, esto es importante para mí, Rosana, y yo sé que por ahí hablar de Gabriel Boric, Boric, porque le decimos Boric acá, pero es Boric porque es croata, ha sido, va a ser el primer presidente patagónico de Chile. Fíjate vos qué coincidencia con Néstor, que a los 53 años fue el primer presidente patagónico de Argentina. Este tiene 35 años, o sea, le invirtió los números a Néstor, tiene 35 años, los números exactos para ser presidente. En Chile tenés que tener más de 35 años para poder acceder a la presidencia. Sí, es muy joven, muy joven. Es muy joven, y es un tipo nacido en Punta Arenas, en una región patagónica de Magallanes, donde aproximadamente el 80% de los habitantes, los apellidos terminan en C. Son todos de origen croata. Punta Arenas es Cic, 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 todos así. Milic, Idic, Borcanic, todos los apellidos terminan en C porque son de origen de la gran inmigración croata del principio del siglo XX. Claro, y cuéntame, porque los pronósticos eran otros, o sea, había muy baja expectativa con respecto a este candidato que salió electo, ¿no? Claro, porque... En la primera vuelta perdió, digamos, muy cercano, perdió con el pronazi, que lo ganó en primera vuelta. Pero, bueno, como fueron a una segunda vuelta, a un balotage, se le dio vuelta la cosa. Esto tiene que ver mucho, quizás, la cantidad, y no es real lo que te estoy diciendo, pero hay una gran cantidad de exiliados políticos en todo el mundo de origen chileno, que se les permitió votar. Entonces, eso también incluyó hijos de exiliados y exiliados que votaron por este joven presidente. Que después de 51 años, fíjate vos que en 51 años atrás elegían a Salvador Allende Gózel, primer presidente elegido por el voto popular, como primer presidente socialista. Y pasaron 51 años para que, como decía Allende Gózel, se abrieran las alamedas para que pasara el hombre nuevo. Creo que el hombre nuevo es este muchacho, Gabriel Vodich, que lleva muy buenos, por lo menos escuché el discurso de él cuando lo eligieron, un discurso que habla muy bien de él, habla muy bien de querer unir a la gente. Es difícil, Chile tiene una gran clase alta, que está muy enraizada, pero también tiene un gran pueblo. Este muchacho habla muy bien de los derechos humanos, defensor de los derechos humanos, defensor de los pueblos originarios, es patagónico, por lo tanto conoce el tema, y quiere defender. Él nació desde un movimiento estudiantil del 2011, con la compañera Vallejos, y fueron elegidos diputados posteriormente. Él fue dos veces elegido diputado, y sabe lo que es la educación pública, gratuita, libre y de calidad. Y eso es lo que lo ha llevado a él a una candidatura de presidente. Es raro la cosa, no pertenece a ningún partido tradicional de izquierda. Es todo un movimiento que tiene que ver con la solidaridad y con llevar al pueblo al gobierno. Seguro, seguro. Y bueno, después de... Porque nos llamaba la atención que después de todas las movidas que hubo en Chile, que la gente salió a la calle, la derecha liderara en la primera vuelta como lideró, bueno, ahora se hizo justicia, ¿no? Sí, evidentemente, el miedo que despertó el candidato de la derecha, hablando en contra de las mujeres, en contra de los derechos de la mujer, en contra del matrimonio igualitario, en contra de la ley del aborto, todas esas cosas que quizás copiando de la Argentina, que en eso hacemos punta, el movimiento feminista en Chile también es importante. Eso hace que el terror que significaba este hombre, que iba a desconocer todo, inclusive no quería la nueva constitución que se está formando, que ha sido la única comisión constituyente en que hay paridad de género. Hay tantas mujeres como hombres en estos constituyentes. Eso es importante. Es importante para los futuros derechos de los ciudadanos, ¿no? ¿Y cómo ves, Patricio, esto para afuera, ¿no? Dentro del contexto latinoamericano, este resultado de las elecciones. Creo que es una inyección de optimismo. Volver a los tiempos en que estaba el comandante Chávez, estaba Lula, estaba Evo, estaba en Ecuador, teníamos otro presidente, otro representante, y era realmente un reverdecer del pueblo a nivel regional. Todo eso cambió con el avance de la derecha, de Bolsonaro, en Colombia, todo lo que se ha hecho en contra, y en Chile también. Ahora, esta inyección de optimismo significa que después de casi 48 años, podemos decir que en Chile hay un presidente que va a defender la posición del pueblo, que inclusive le contestó al embajador inglés, que habló, lo felicitó por un éxito en la Falcon Island, y él le dijo, no, viejo, las Malvinas, las Malvinas argentinas. Entonces, esto lo dijo antes de ser presidente, antes de ser candidato, y eso nos da también una idea de que en Latinoamérica hay un aire fresco que va a cambiar. Seguro, seguro. Realmente, bueno, estamos muy contentos con esto, compartimos con vos, y bueno, mucha alegría también por vos, Patricio, porque también es algo reivindicatorio, es realmente... Se respiran otros aires, ¿no?, en tu patria. Sí, te digo que es importante, es importante y es esperanzador, más que nada esperanzador. A mí me... Los pelitos del brazo reaccionan cuando me doy cuenta de este tipo de cosas. Pero me gustaría mucho, me gustaría mucho que también en la Patagonia argentina hubieran cambios. Ojalá, ojalá logremos el propósito que nos hemos propuesto en definitiva. Recordar que tengo 79 años y que me quedan algunas cicatrices todavía de lo vivido. Pero no cejamos, no cejamos. Queremos seguir luchando, queremos seguir demostrando que se puede darle a la gente una felicidad. Estuvimos durante 12 años y hay gente como mi mujer, por ejemplo, que decía, ya no voy a volver a ser feliz, ya no me va a pasar otra vez hasta que vino este frente de todos y, bueno, con limitaciones, no con todas las cosas que nosotros quisiéramos, pero también el otro lado es bastante fuerte y vamos a tener que apechugar, no queda otro lado. Seguro, seguro. Seguro. Bueno, nos alegramos muchísimo, compartimos con vos esta felicidad del pueblo hermano chileno con estos nuevos aires. Esperemos que, bueno, que Dios lo proteja, ¿no?, al nuevo presidente y que pueda ejercer su mandato sin irregularidades del otro lado, ¿no es cierto?, que enseguida las estamos esperando y atajándonos, ¿no es cierto? Sí, sí, fundamentalmente si se van a atacar los monopolios, si se van a atacar el dominio extranjero que tiene Chile, porque Chile es uno de los países más influenciados culturalmente por Norteamérica, y es el patrio sartén en serio. Eso hace que tengamos el pie firme, pongamos un pie firme y no retrocedamos en ningún momento, porque van a buscarle con la nacionalización del cobre en Chile y la nacionalización de ITT, que era un monopolio norteamericano de las comunicaciones, que fueron el detonante para que se hiciera el golpe militar, que allá no fue cívico-militar, allá fue norteamericano-militar. Bueno, Patricio, te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrios, te mandamos acá un abrazo grande, el compañero Beto también te manda un abrazo grande desde acá, desde San Antonio de Padua para Chubut, y obviamente compartimos tu alegría por este triunfo electoral, un abrazo y te agradecemos mucho. Te agradezco a vos, por supuesto a mi hermano Beto, que lo tengo ahí, tengo una estampita de él, los quiero mucho y sé que difunden verdad y defienden la verdad también. Te agradezco que estés amado. Te agradecemos mucho, Patricio, pasó por Pateando Barrios el compañero del FTV Miles, Patricio Escobar Plá desde Chubut contándonos su experiencia como ciudad, como chileno, sus sentimientos de emoción y alegría con relación al triunfo electoral del día domingo en Chile, así que desde acá le mandamos un abrazo grande a todos los hermanos chilenos y bueno, que este gobierno empiece en paz y que traiga cambios e integración en Latinoamérica. Bueno, a todos nuestros oyentes les mando porque Claudio se cayó y no volvió pobre. Le mando desde acá también un beso grande al compañero Claudio al compañero Tito Oficina que ya está de vacaciones, merecidas vacaciones con su familia para pasar las fiestas afuera, 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 en el interior del país, ¿no? Y bueno, gracias Har por bancar y gracias Nahuel Bianchi por la ayuda brindada para poder producir este programa y a todos los oyentes les mandamos un beso grande y los esperamos el martes próximo en el último programa del año de Pateando Barrios y entrego en tiempo y forma hasta el martes que viene. Gracias.